¿Qué es lo que se ha hecho en la policía local de Málaga? Donde se veía claramente que las pintadas eran responsables, presuntamente responsables, se puede decir, de personas identificadas, de muchísimas de las pintadas que hay actualmente en la ciudad. A raíz de esa pesquisa y de la colaboración por la especialización que tiene el Ayuntamiento de Málaga y que ya ha ido trabajando muchísimos años en identificar a grafiteros, le pedimos esa ayuda. En esa identificación pudimos ampliar con un reportaje fotográfico de todas las pintadas que se han hecho en el municipio y sobre todo especialmente en la Casa Fuerte de Emiliana, a otro responsable de las pintadas que hay en la Casa Fuerte. Y eso ha llevado a la identificación, con la ayuda especializada, que la identificarán, de la Policía Local de Málaga a las personas responsables de las pintadas que hay en la Casa Fuerte de Emiliana. Se ha visto un nuevo material que se ha podido ver y se ve cómo esta persona, pues también, presuntamente deja a una persona disminuida psíquicamente que vive en el municipio y al cual le obligan a comerse en la grafite. Algo muy desagradable que ocurre también en la investigación que se hace alrededor de la grafite. Yo quiero felicitar nuevamente a su director jefe, al oficial, que ha estado al mando de la pesquisa de todo su grupo. Y sobre todo, que la colaboración entre policías y entre administraciones, pues tiene su fruto, ¿no? Y cuando hay un grupo que funciona y tiene esa determinación y esa experiencia en este tipo de delito que se está cometiendo en las ciudades, pues qué mejor que pedirle su colaboración y su atención. Así que ya hay cuatro identificados y continuamos con la colaboración de la Policía Local de Málaga y sigue identificando a más personas que han venido, que son de un municipio alguna y otros no, que vienen a pintar al rincón de la historia. Me comentaron que hay ya incluso dentro de esa red social un turismo de grafite, ¿no? Es precisamente que va a dar la ciudad a otras para dejar su huella, ¿no? O sea, el grafite va a dar. Y en eso tenemos que tener la coordinación que ha dicho el oficial, realmente, para esas firmas puestas y compartidas y a través de esos perfiles que se van investigando, pues responsabilizar esas firmas no solo que se hacen en Málaga, sino que se hacen en el rincón o sea la preocupación nuestra del trabajo del grafite. Teníamos conocimiento, personalmente, yo tenía conocimiento que la Policía de Málaga y en especial el oficial Juan de la Jefatura de Policía Local de Málaga del Palo, pues llevaba ya varias investigaciones realizadas, incluso trabajando con Policía Nacional, que han estado trabajando con más de una veintena de detenciones en el municipio. Nos ponemos en contacto con ellos desde el primer momento, vaya, todos fueron ayuda y colaboración por su parte y empezamos a trabajar. Le aportamos nosotros un primer informe fotográfico que realizamos en todo el municipio, pero centrándonos sobre todo en la Casa Fuerte de Emiliana, ya que era, al tener conocimiento, y todos sabemos que es un bien de interés cultural, pues nos centrábamos mucho por los daños ocasionados en este inmueble, además del coste económico que había costado repararlo. Y bueno, a los pocos días ya el oficial se pone en contacto con nosotros, nos trasladamos a la Jefatura de Málaga y empezamos con la identificación. ¿Cómo se empieza con la identificación de los autores, o en este caso, el autor de la Casa Fuerte de Emiliana? Pues ellos trabajan y han trabajado a través de las redes abiertas, en Internet, de las redes sociales, sobre todo por unos perfiles que trabajan unos archivos que ellos tienen ya, de haber hecho varias investigaciones, y localizan, localizan, en uno de los medios de redes abiertas, localizan la pintura del lateral norte de la Casa Fuerte de Emiliana, donde aparece la palabra pánico. La palabra pánico es el TAC, que en el mundo del graffiti se le llama o se le conoce a lo que es la firma del grafittero. A partir de ahí también, a través de YouTube, los compañeros de Málaga también se localizan vídeos, también se dedican a grabar canciones, graban canciones de tipo rap, donde siempre, siempre, todas sus letras son referentes al graffiti, a incitar a la pintura vandálica, incluso, incluso, al consumo de drogas, y, bueno, y demás actuaciones, además de amenazas, también, incluso amenazas a fuerzas y cuerpos de seguridad, también. Entonces, a partir de ahí, ya teniendo la identificación totalmente ya con el perfil de este grafittero, en una última visión, pues los compañeros de Málaga identifican también un vídeo subido a su perfil, en el que un joven con las facultades mentales, pues, vaya, el inmanchal, tiene una discapacidad bastante considerable, lo tienen grabado en un vídeo en el que hacen que se come una lagartija, una lagartija, pues, sin dimensiones grandes, se la traga, y el círculo del grafitero, pues, se ríe, se bofa, y, además, le suben unos emoticonos con una lagartija en el vídeo también. Compañero, ¿cómo es Juan? Bueno, buenos días, mi nombre es Juan Andrade, pertenezco a la plantilla de Policía Orcal de Málaga, junto con mi compañero, Miguel, y, bueno, como han comentado los compañeros de aquí del listo, recibimos una solicitud de apoyo, a efecto de identificar los distintos grafiteros vandálicos, que es un controlizado mucho ese apellido vandálico para establecerlo de lo que es el grafitero en sí, como han comentado, bueno, pues, se trata de una expresión artística que los municipios habitualmente le conceden espacios para que ellos realicen esa expresión y, tal, considera una variante de datos. Entonces, recibimos una fotografía, sobre todo del fuerte, comenzamos a trabajar respecto a esa fotografía y identificamos mucho grafiti de diversas firmas, así como escritos que no pueden encasellarse como grafitis, sino escritos o frases incoherentes algunas y, pues, probablemente ya realizados por el gran ensino. Y nos llamó la atención, uno, sobre todo en las mayores direcciones, nos llamó la atención porque estaba realizado con un grafiti de especificado, o sea, con la experiencia, con el trazo, con el diseño, con el contenido, y, bueno, nos pusimos a trabajar, utilizando las mismas técnicas de investigación que llevamos utilizando hace un par de años, lo cual le ha dado un fruto bastante positivo. Hemos superado a veintenas de detenciones, recientemente salió una empresa, a la última intervención que realizamos, en la que se imputaron una serie de grafiteros con unos daños maldados en 50.000 euros, en trenes y en una furgoneta que otra. Pues, como iba diciendo, a partir de ahí trabajamos ese grafiti. No descartamos que, relacionado con el fuerte, porque seguimos con investigaciones, podamos identificar a otras pruebas. Tras una laboriosa investigación, pues, podemos identificar a este chico. En ese tipo de investigación, nosotros lo que queremos es, cuando propongamos crear una pieza indultada y aportar el mayor número de pruebas para que, tanto la Fiscalía como el juzgado correspondiente, puedan iniciar un proceso judicial al respecto. Hacemos un informe técnico, se lo pasamos a los compañeros y los compañeros han procedido a la imputación de esta persona. Nosotros hemos pensado y hemos defendido en muchísimos medios que uno de los principales motores para luchar contra el grafiti vandálico es la colaboración policial. Es esencial. Lo que sale contra la editoria, sobre el grafiti tiene que conocerlo a la policía local de Málaga, tiene que conocerlo a la policía nacional, tiene que conocerlo a la policía nacional de aquí y a la policía autonómica del país. O sea, ese intercambio de información es fundamental, básica para llevar la investigación a un buen fin. Y este es un ejemplo. Esto que se ha realizado aquí, en primer lugar, ese inaudito en la provincia de Málaga, y es un gran ejemplo, también me gustaría que se siguiera a este texto para poder poner en algún tipo de traba esta lacra, esta lacra que genera muchísimos casos a todo el mundo, a todos los vecinos, a todos los ingenieros que se puede emplear a los esposos, porque no se ha gastado en este municipio, se ha gastado en preparar el fuerte, pues se puede haber destinado a todos. el beneficio de todos los vecinos. Así que por último, agradecer esta invitación de poder participar en esta rueda de prensa, seguimos investigando y esperamos tener nuevamente otro grafiterón, bandado y de chiquita.